La película comienza con un sueño de dos astronautas en Marte. Uno de ellos rompe su casco y sus ojos se salen de sus órbitas. En ese momento Douglas Quad se despierta junto a su mujer, le habla de su sueño. No es la primera vez que sueña con Marte. La película se desarrolla en el año 2084. Los viajes entre planetas son algo normal. Quad es un hombre normal que trabaja como obrero de la construcción. Vive en la Tierra junto a su esposa Lori. Está obsesionado por un sueño recurrente que tiene al dormir en el que pasea con una bella mujer en Marte. Mientras se dirige a su puesto de trabajo, en el tren ve un anuncio sobre implantar recuerdos. Le pregunta a su compañero Harry si escuchó hablar sobre esa empresa. Él le insta a que no lo haga. A un amigo le amputaron el cerebro. Pero como su esposa no desea ir de vacaciones a Marte, ya que está plagado de terroristas, Quad decide que si no puede ir en persona, lo hará en su imaginación y decide visitar Recal, una compañía especializada en implantar falsos recuerdos para que graben en su mente memorias de haber sido un agente secreto que salva a los colonos de Marte. Cuando se preparan para implantarle el recuerdo, Quad entra en una violenta crisis vociferando ser un agente secreto al que se le ha descubierto su identidad secreta. Los técnicos descubren que parece haber sido objeto de un proceso previo de implantación de falsos recuerdos. Concluyen que es peligroso inmiscuirse, por lo que lo cedan y lo envían de nuevo a casa tras borrar cualquier recuerdo de haber ido a sus oficinas. Primero se encuentra con Harry. Le pregunta qué tal le ha ido ahí, pero Quad no recuerda nada. De repente Harry y otras personas tratan de asesinar a Quad. Consigue deshacerse de todos ellos y volver a casa. Ahí está su mujer Lori. Parece que todo sigue igual, pero su mujer también intenta matarlo. Descubre que sus amigos y su mujer son todos agentes secretos que estaban vigilando sus pasos. Su mente fue borrada. Ella no es su mujer, es la novia de Richard, el hombre que está detrás de estos ataques. Todos los agentes van tras Quad. Él intenta escapar y consigue huir gracias al tren. Los hombres se rinden por ahora, pero tiene un rastreador que él aún no sabe, por lo que lo siguen muy de cerca. Quad se va a un hotel. Ahí recibe una llamada de un hombre que dice ser su amigo. Le habla del rastreador y que con una tolla mojada puede debilitar la señal. También le pide que recoja un maletín. Una vez recoge el maletín se esconde en una fábrica abandonada. Utiliza un utensilio para sacar el rastreador por la nariz. Además, dentro del maletín hay un vídeo de él mismo que le revela que en realidad se llama Hauser y solía trabajar para el administrador de Marte, Vilos Kohagen. Sin embargo, se enamoró de una mujer que lo hizo replantearse su vida y decidió no seguir haciendo el trabajo sucio para su jefe, quien mantiene oprimidos a los residentes aprovechando que controla el suministro de oxígeno de las colonias. El vídeo insiste en que debe viajar a Marte para entregar la información guardada en su cerebro a los rebeldes, para acabar con Kohai. Quad llega a Marte, disfrazado de mujer, un fallo en su disfraz hace que salten las alarmas. Pero evita ser capturado por Richter y los agentes de Kohagen. Se dirige a un hotel, donde ya era cliente y le dicen que tiene algo guardado ahí. Se lo dan y es un póster de un prostíbulo y una nota que le pide preguntar por Melina. Comienza a seguir las pistas dejadas por Hauser y contrata a un taxista llamado Benny, para que lo lleve a un prostíbulo llamado El Último Recurso en Villa Venus, la zona roja de la colonia, donde vive la gente pobre y los mutantes, personas afectadas por la mala calidad de vida, que han desarrollado deformaciones físicas y algunas habilidades psíquicas. Allí descubre que, siendo Hauser, ya ha estado allí y recupera el contacto con Melina, la mujer mencionada en el vídeo del maletín, una prostituta del distrito. Pero ésta ya no confía en él por su abrupta desaparición y lo inverosímil que suena su explicación. Quad vuelve al hotel donde se aloja y allí se encuentra con Lori y el Dr. H. Mark, una proyección del investigador jefe de Recal, quien le dice que aún está dormido, y todo lo que ha experimentado desde su salida de Recal ha sido debido al fallo en la implantación de unos falsos recuerdos, pero que todo puede ser arreglado si ingiere una pastilla que le ofrece, y así ellos podrán restaurar su mente al estado normal. Cuando va a tomar la pastilla ve que el Dr. Ejmar está sudando, nervioso, lo que Hauser interpreta como una señal de una trampa, entonces escupe la pastilla y lo mata. Mientras intenta escapar de los soldados de Kohagen llega Melina, quien ha reflexionado sobre la historia de Quad y lo ayuda a escapar matando a Lori en el proceso. Mientras huyen, ella le explica que Quato, líder de la resistencia, es un mutante con poderes mentales muy poderosos y puede liberar los recuerdos que le fueron suprimidos y junto. A Benny escapan y se dirigen hacia el escondite de Quato. Kohagen se venga de los mutantes que han ayudado a escapar a Quad cortando el suministro de aire a su distrito, causando lentamente que los habitantes mueran por asfixia. Quad es llevado con Quato a un lugar privado para ver al mutante, un humanoide que está dentro de otro hombre. El mutante sondea la mente de Quad y ve entre los recuerdos de Hauser el descubrimiento por parte de Kohagen de un gigantesco artefacto, creado por una extinta civilización marciana hace millones de años y que está bajo la ciudad. En sus recuerdos puede ver que Kohagen teme que sea activado o se divulgue su existencia. Nada más terminar de contarle esto, las fuerzas de Kohagen junto con Benny, quien revela ser un topo, matan a Quato y capturan a Quad y Melina. Quad es llevado ante Kohagen, quien le explica que ha cumplido su misión con éxito, ya que todo lo sucedido era un elaborado montaje, para que Quad pudiera conocer y delatar la identidad y localización de Quato, y así acabar con la resistencia desde su raíz. Como prueba le muestra un video donde Hauser explica que todo fue un engaño y nunca ha dejado de estar del lado de Kohagen. En realidad se ofreció como voluntario para infiltrarse y que posteriormente su memoria fuera borrada, ya que las habilidades psíquicas de los mutantes delataban a los espías, por lo que necesitaban infiltrar a alguien que no supiera que era un espía. Kohagen ordena que los recuerdos de Hauser sean restaurados y que la personalidad de Melina reescrita, pero ambos consiguen escapar. Melina desea buscar una forma de restituir el suministro de aire a Villa Venus antes que los residentes mueran, pero Quad revela que lo que deben hacer es llegar al artefacto y activarlo, ya que su función es fundir el hielo del núcleo de Marte y liberar el oxígeno en la atmósfera para hacerla respirable. De esta forma lograrán salvar a todos y quitar a Kohagen el poder para oprimirlos. En la cueva se encuentran con Benny, quien quiere asesinarlos usando una máquina de excavación, pero Quad lo detiene y mueve. También se encuentra con Richter y sus soldados. Quad y Melina usan el holograma para confundirlos y poder acabar con ellos. El último en morir es Richter, quien fallece en el ascensor cuando sus brazos son arrancados. Al llegar a la sala de control del artefacto, se encuentra con Kohagen armado. Hasta que llega Melina esta le dispara y queda desarmado, pero tiene una bomba activada que logran lanzar lejos. Explota y rompe un muro. Los tres tienen que agarrarse para no salir expulsados. Quad consigue lanzar a Kohagen fuera de la base. Este muere por asfixia y descompresión explosiva, mientras que ellos logran activar el artefacto, pero también son lanzados fuera de la base. El artefacto comienza a generar oxígeno a tiempo para salvar de la muerte a Quad, Melina y los colores. Quad y Melina se besan, mientras Quad se pregunta si todo lo que ha pasado es verdad o una memoria de Recal. ¿Y tú crees que Quad sigue en el sueño o esta es su verdadera realidad? Espero que te haya gustado, si así deja un like y suscríbete.